Con ocho caravanas de seguridad diarias, la policía trata de garantizar el transporte de alimentos por vehículos que no hacen parte del paro camionero en el departamento y así poder evitar alguna agresión. Al momento llevamos 112 caravanas realizadas, acompañados de más de 1.200 vehículos. ¿En cuáles ejes viales? En el eje vial que va de Medellín a Caucasia, en el eje vial que va de Medellín a Bogotá y en el eje vial de Medellín a Manizales. Las caravanas comprenden los recorridos Medellín-Caucasia a las 9 de la mañana y 10 de la noche, Medellín-Manizales a las 2 de la tarde y 10 de la noche, Medellín-Doradal a las 11 de la noche y tres recorridos durante el día entre el Carmen de Viboral y la Unión. Nosotros estamos articulando con las otras unidades de policía de otros departamentos, por ejemplo Caldas, en todo el sector de la frontera entre los departamentos entregamos los 40, 50 vehículos que estemos acompañando y a su vez ellos también nos entregan los vehículos provenientes de esas ciudades. En un mes del paro en el departamento de Antioquia, siete personas han sido detenidas por supuestos actos de violencia.